Si vienes a Acapulco te recomiendo las famosas nieves de la Glorieta de Costa Azul conocidas por su delicioso sabor hecho a base de fruta totalmente natural estas nieves se encuentran justo frente a la iglesia de Costa Azul a un costado de la Glorieta en horario de 1 de la tarde a 5 de la tarde de lunes a domingo cuentan con diferentes precios, diferentes tamaños, diferentes tipos de cono y una variedad increíble de sabores